Vas corriendo en un caballo, cuando te das cuenta apareces en un bosque, recorres los alrededores, vas encontrando monedas, ¿para qué serán? Minas con detenimiento unas piedras con forma de letras, Kingdom, y así de simple es la introducción de este juego. En una época en la que el videojuego cada vez se va complicando más y más con menús y submenús de opciones, habilidades, acciones, uno se puede sentir abrumado por la cantidad de información en pantalla. Juegos como Rimworld, Darkest Dungeon, requieren que a menudo te avientes biblas de texto antes de dejarte jugar. Que si un personaje se acomoda más haciendo X cosas, que si otro prefiere luchar contra el arma, que si los potenciadores, que si haces esto es posible que pase esto otro, en fin. Kingdom es un juego que va de que eres un rey, o una reina dependiendo de la generación del mapa, y tu objetivo es construir tu propio reino. Comienzas con unas cuantas monedas que el juego te da, estas monedas te servirán para hacer de todo, desde contratar nómadas y convertirlos en tus aldeanos, hasta asignar recursos y tareas a tus aldeanos. Aquí el progreso del juego se mide en días, durante los primeros días te encontrarás reclutando personas para formar parte de tu reino, asignando tareas sencillas como cazar conejos, talar árboles, construir muros. El peligro de este juego llega aproximadamente la tercera noche, en una especie de molestos demonios interdimensionales, quienes estarán empeñados en destruir todo lo que quieres, y que además, son sumamente avariciosos. Tu deber como rey y protector, es garantizar la seguridad de tu ciudad, por lo que conforme avance el juego, irás encontrando una serie de mejoras. Ya no solamente se trata de contratar gente, ahora puedes construir torres de vigilancia, sistemas de riego para plantar y cosechar, ahora puedes crear catapultas para defenderte mejor de las cada vez mayores oleadas de minions del chamuco. Las cosas en el reino avanzan bien, ya no necesitas que el juego te dote de monedas, tu propio reino ha crecido tanto que el dinero que has recolectado ya no cabe en tus bolsillos. Es momento de invertirlo en otras cosas, dando ofrendas a las varias estatuas que hay en el bosque, deforestando a lo grande el bosque, comenzando a armar tu pequeño gran ejército con caballeros y arqueros para hacerle frente a sus desgraciados. Claro que conforme tú vas creciendo también el enemigo, en las primeras noches no pasará de que te envíen un par de minions, pero las noches pasan y van creciendo en número, se van añadiendo nuevas criaturas, algunas cuentan con protección por lo que serán más difíciles de matar, otras volarán y se llevarán a tus arqueros en las torres de vigilancia. Y entonces llegarán estos engendros del demonio, a darle puñetazos a tus muros y a tirarlos y destruir todo a su paso. Kingdom es un juego de estrategia en tiempo real, en un principio puede parecer un juego fácil, pero el tiempo pasa y te das cuenta de que quizá no debí pedirle a mis obreros que se fueran a talar árboles tan tarde, quizá malgaste el dinero en comprar oses cuando pude pedírselas al mercader, ¿era necesario reconstruir este muro primero? ¿Por qué me aventuré solo al atardecer? La curva de aprendizaje es constante en este juego, la primera vez llegué al día 9, la segunda vez alcancé a los 15 días, después llegué a los 24 días, luego toqué la meta del día 30 y me pregunté, ¿por qué la vida me odia tanto? Luego pasaron varias partidas en las que no pasé del día 35, pero la curva de aprendizaje sigue, cada partida va añadiendo, cada rey es más fuerte que la anterior, cuando menos te das cuenta llega una partida en la que haces una mejora sustancial pasando del día 35 y llegando hasta el día 60, sientes cómo vas entendiendo más y más el mundo de Kingdom, elaboras estrategias, planes de emergencia, planes de huida, priorizas acciones, inversiones en futuras partidas, te das cuenta de que sin portales los enemigos no pueden atacarte tan fácilmente, los destruyes, reconstruyes sobre ellos, y ahora ya tienes un viaje rápido en el mapa que te será de gran ayuda para recorrer tu reino cada vez más grande, parte de la belleza de este juego se encuentra en la forma en la que está diseñado, como dije anteriormente este es un juego sencillo, tienes tres controles, ir a la derecha, ir a la izquierda, y soltar monedas, no tienes más acciones que esas, y claro no necesitas más, como rey o reina tú no peleas contra los demonios o construyes cosas, eso lo hacen tus súbditos, también es cierto que en este juego falla mucho la inteligencia artificial de los aldeanos, es doloroso en ocasiones cuando ves que un arquero no quiere subirse a la recién construida torre, cuando ves que un obrero no quiere operar la catapulta, o que simplemente ven como lentamente se destruyen los muros en lugar de intentar repararlos, se necesita mucho para entender como trabajan los aldeanos, arqueros, granjeros, etc, pero al final cuando comienzas a entender la mecánica del juego todo se vuelve más fácil, claro no faltarán los quejosos que dirán que el juego no está bien equilibrado y ajustado, pero una vez que ganes una partida ya no lo dirás más, los gráficos de pixeles y la música son realmente agradables, su sencillez te permite enfocarte en lo que importa, podría decirse que es de esta clase de juego con la que puedes relajarte después de un día pesado, personalmente yo lo disfruto mucho jugando mientras escucho algún podcast o escucho mi música, aunque a veces Kingdom puede resultar ser muy frustrante, especialmente al principio cuando no tienes idea de qué hacer o qué esperar, también es uno de esos juegos en los que simplemente dices, maldición murió otra vez, vamos a probar una vez más, y esa vez se convierten en 2 y luego son 3 y entonces tienes que ponerte un límite porque ya son las 3 de la mañana, tienes tarea y no has enviado tu parte del trabajo, un juego encantador, algunos de los más bellos gráficos de pixeles y música que encontrarás, solo jugando y viendo lo que sucede y como la intensidad va creciendo paulatinamente hasta el final, hace que casi valga la pena darle el puntaje de 10, lo que más me gusta es que aún siendo tan simple y tan sencillo, no se le puede subestimar, ya que todo el juego está lleno de misterios, mientras exploras encuentras lugares inéditos, descubres que puedes talar árboles muy lejos de tu reino, otro caballo en el que viajar, y te preguntas, ¿para qué pusieron esto? probablemente todos estos misterios se descubrirán, pero en mi experiencia personal recomendaría ir sin preocupaciones y descubrir todos los secretos poco a poco, este juego cuenta con dos expansiones, Kingdom New Lands y Kingdom Two Crowns, en New Lands o Nuevas Tierras, es una expansión del juego con más de lo mismo, se basa en el galardonado juego y el misterio de Kingdom al introducir una gran cantidad de contenido, manteniendo la simplicidad y la profundidad que las legiones de monarcas han experimentado, aquí viajas a nuevas tierras y das la bienvenida al diluvio de nuevas monturas, comerciantes y vagabundos que llaman hogar a estas islas, también das la bienvenida a nuevos obstáculos que amenazan tu llegada, ya que no solo las codiciosas criaturas bloquearán tu camino, sino incluso el entorno mismo, al igual que el juego anterior Kingdom New Lands te pide que descifres las cosas por tu cuenta, te encontrarás con objetos, estructuras, NPCs y misteriosas estatuas para ayudarte, pero tendrás que descubrir exactamente cómo te ayudarán a construir y defender tu reino, por otro lado en Kingdom Two Crowns o Kingdom Dos Coronas, los jugadores deben trabajar en el nuevo modo de campaña individual o cooperativa para construir su reino, y protegerlo de la amenaza de la codicia, aquí se hacen nuevas adiciones como tecnologías, unidades, enemigos, monturas y secretos, también con mapas especiales que representan una temática, las batallas son ahora el doble de intensas ya que no estás solo, puedes jugar con un amigo, si tan solo tuviera uno, Lo más increíble de esto es que Kingdom fue desarrollado por un equipo de dos hombres, Thomas Vandenberg y Marco Vankel, quienes se apoyan en los alias de Noyo y Regaliz respectivamente, el juego es una versión expandida e independiente de un juego Flash de Noyo, el desarrollo del juego fue apoyado por Raw Fury, un editor con sede en Suecia lanzado por ex miembros de Paradox Interactive y EA Dice, En mayo de 2019, Raw Fury adquirió los derechos de la serie de Vandenberg, lo que le permitió al editor continuar el desarrollo, es más que obvio que la llegada de los juegos independientes contribuyó a que el mundo de los videojuegos cambiara para siempre, no solo porque se pueden encontrar títulos gratuitos esparcidos por el internet, títulos que te ayudan a sobrevivir a las crisis de pobreza cuando quieres algo nuevo para jugar y no tienes dinero para comprar, esos momentos en los que entras a una tienda ya sea física o en línea y sales con las manos vacías diciendo que en realidad no querías ninguno y maldiciendo al capitalismo porque quieres todo, pero no te alcanza, en especial si tu juego favorito cuesta 60 dólares y encima impuestos del gobierno, gracias 4T, El éxito de los juegos independientes se debe en gran medida a que son extraordinarios, maravillosos, mágicos, como un cofre de diamantes perdido en el mar, escondido entre tanta piedra, arena y algas, La belleza de los juegos indie radica en las historias que ofrecen, las aventuras y la experiencia que nos entregan con cada título y que a veces son iguales o mucho mejor que los juegos populares y que pasan desapercibidos debido a títulos cuya reputación se ha convertido en una marca avaluada en millones de dólares. En este aspecto Kingdom es un gran juego con excelentes desarrolladores y editores apasionados a los que deberías de apoyar para que se hagan y publiquen más obras como esta. Si te gustó el video apreciaría mucho tu pulgar arriba y algún comentario, incluso si tu comentario es vendo quesadillas te lo agradecería mucho. Si tienes algún otro tema, ya sea de series, películas, libros o ensayos o videojuegos del que te gustaría que hablara o analizara profundidad, déjamelo en los comentarios, estaré gustoso de cumplir sus peticiones. Sígueme en Facebook como The Stardust Conspiracy, si no te has suscrito, ¿qué esperas? Ya mero llegamos a los 20 suscriptores y como siempre, ha sido un placer acompañarlos.